A ver mis muchachos, aquí el pueblo ganó a los militares, bajaron el Pailover, estoy en primera fila, bajaron el Pailover, ya se hicieron dueños del pueblo del Pailover, acabaron con todos los militares. Ahí está, viva el Ecuador, carajo, aquí está, acabaron con el trailer, todos los militares van a acabar el pueblo, así está pasando aquí en Caspigasí, señores, el pueblo ganó porque les hicieron sándwiches aquí, señores, Dios mío, eso está pasando. Ya se hicieron dueños, ahorita van a quemar los carros del ejército, eso es lo que está pasando aquí en Caspigasí, señores, miren, señores, ya le bajaron el Pailover que dice que iban a abrir las calles, y nada, ya se hicieron dueños del pueblo. El pueblo está ganando ahora, porque este maldito lazo no hace caso, eso es, viva el Ecuador, viva el Ecuador, señores. Se hicieron dueños del pueblo. Viva el pueblo, viva el pueblo, ya le cruzaron todo.